El abogado defensor de Herrera le hizo reconocer el hecho y el fiscal aceptó el reconocimiento, obviamente pidió el juicio abreviado y fue consensuado con el señor fiscal, reconociendo no sólo el hecho sino todas las circunstancias que rodean el hecho, por lo cual se tornaba ya redundante tomar el debate. Lo interesante es que si bien la pena es de 11 años, no es menos cierto que la pena máxima le podría tocar que eran 15 y sin antecedentes, así que estábamos en la misma pena que le podía dar el tribunal después del debate. Pero lo relevante y más relevante que esto es que se mantuvo la carátula, se mantuvo no sólo el tema de la legosía que ya era más que evidente, sino que se mantuvo la calificación de femicidio. Que no es un tema menor porque hoy ustedes sabrán por algunos casos que han aparecido en la zona, en Río Cuarto, donde han muerto mujeres a manos de hombres, inclusive muchas veces parejas, y que los fiscales no han puesto el agravante del femicidio. En este sentido es muy relevante la posición que asumió el fiscal y asumió la querella para que se mantenga esta carátula. No sólo por el hecho de mantenerla en sí mismo, sino porque se ha modificado, lamentablemente, la cantidad de víctimas por femicidio que hay. Hasta hace 6 meses era una cada 30 horas. Los últimos informes dan que hay una muerte cada 24 horas. Y la Organización Mundial de la Salud en este fin de semana ha decretado, ha resuelto o ha tomado una resolución en el sentido de que la violencia de las mujeres a manos del hombre por una cuestión de género en el mundo occidental se ha transformado en una pandemia. Esto es un tema muy grave. Argentina es uno de los países de Latinoamérica donde más mujeres mueren por día a razón de este tipo de delito que es feminicidio.